¡Buenos días, Gato! Los alumnos de Quinto les vamos a presentar un espectáculo de cuentacuentos con 22 cuentos tradicionales. Está pensado para narración a niños pequeños. Nos ayudaremos de diferentes técnicas de narración oral y para ello hemos elaborado diferentes materiales artísticos. Les agradecemos su presencia y esperamos que sea de su lado. ¡Gracias!